Dios te bendiga, te habla tu hermano Víctor de la Rosa y quiero compartir una palabra con cada uno de ustedes Dios bendiga a cada una de las personas que nos estarán viendo a través de las redes sociales Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tu casa, Dios bendiga a los tuyos Hoy tengo una palabra para ti de parte de Dios que se encuentra en el libro de Apocalipsis en su capítulo 5, versículo 5 donde la escritura está hablando de que Juan estaba en el espíritu y dice la Biblia que cuando él estaba en aquel lugar él pudo ver que se había levantado alguien con un rollo pero que no podían desatarlo dice que Juan al no ver quien pudiera desatar los sellos de aquel rollo Juan lloraba porque no había quien pudiera desatar los sellos y dice que uno de los ancianos fue donde estaba Juan y le dijo a Juan no llore porque el león de la tribu de Judá ha vencido para desatar los sellos Gloria al Señor y esta palabra es para ti Gloria al Señor que está pasando por el proceso, que está pasando por una situación difícil y que parece que no hay esperanza la palabra de Dios te dice en esta hora no llores porque el león de la tribu de Judá Jesucristo, la raíz de David ha vencido el mismo Jesús habló y él dijo en el libro de Juan por cuanto yo he vencido cada uno de ustedes son más que vencedores es tiempo de que te levante es tiempo de que salga de esa mentalidad, de esa condición eres vencedor eres vencedor por medio de aquel que te llamó está pasando por el proceso Dios te dice no llore, levántate está pasando por situación difícil parece que no hay solución Él te dice levántate, no llore porque el león de la tribu de Judá ha vencido para desatar lo que te está haciendo la guerra el león de la tribu de Judá oh Gloria al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios el que vino como vencedor y para vencer el que nunca ha perdido una batalla Él te dice no llore, no llore escucha bien esta palabra no llore, está bueno de llorar está bueno ya de llorar Él te dice no llore yo soy el que venció tu batalla, tu guerra, tus dificultades Él las llevó a la cruz del Calvario dice que allí exhibió públicamente lo que el diablo tenía en tu contra los decretos que Él tenía en tu contra Jesucristo lo publicó oh Gloria a Dios por eso dice la Biblia que Él llevó cautiva la cautividad lo que te hacía la guerra a ti Jesucristo le hizo la guerra es como que lo que te quería llevar cautivo Él lo llevó cautivo a la cruz del Calvario por eso Dios te dice en esta hora no llore, recibe esta palabra no llore, recibe esta palabra no llore porque el león de la tribu de Judá la estrella resplandeciente de la mañana el Hijo de Dios oh Gloria al Señor Él venció oh Gloria al Señor Él venció y por medio de Él tú eres más que vencedor yo estoy hablando con alguien que va a darte video alguien que necesita esta palabra que parece que en tu casa no hay solución que parece que en tu casa ya no hay esperanza y Él te dice no llores yo fui que vencí yo fui que te llamé yo fui que te compré a precio de sangre la Biblia dice que Él nunca ha perdido una batalla no piense que la prueba tuya es la que lo va a avergonzar a Él Gloria a Dios Él te va a poner en alto Él te va a sacar de esa condición te dice Dios no llores es tiempo de secarse las lágrimas y decir ya no voy a llorar más porque Jesús el Hijo de Dios venció Él venció mi situación Él venció por lo que yo estaba pasando ya no estoy pasando por eso porque Él venció por eso la Biblia dice vení a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas es tiempo de descansar en la mano poderosa de Dios tú que estás viendo este video no llores gloria a Jesús no llores porque el león de la tribu de Judá ha vencido para darte la victoria Padre gracias por cada persona que escuchó esta palabra que está pasando por situaciones difíciles que está pasando por quebranto levanta tu mano al cielo y déjate llorar porque él venció y te dio la victoria Dios te bendiga se despide tu hermano Víctor de la Rosa Dios te bendiga Gracias.